corazón. Ricardo. Ricardo, no. Ricardo, no me dejes. No. No. No, 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 no te lo lleves a él. No, llévame a mí. No. No, hermanito, no. No me dejes, hermanito, no. No, no. 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 No, no, no. Tenga seguridad. Nora. Nora, Nora. ¿Qué pasa? Llamen a la policía, sí. No. No, no es necesario llegar a tanto. Por favor. Por favor, ayúdame. Don Guillermo, por favor. Papá. Le suplico que la perdones. Ella fue la que te denunció ante Hacienda Caramba. Ella te quería meter a la cárcel. Ella te quería meter a la cárcel. La primera vez que fuimos a nadar. Eras muy chiquito. Mi papá te quiso meter a la fuerza, pero yo no lo dejé. Ahí se quedan, nos dijo. Y se fue. ¿Qué? Eras tan orgulloso. ¿Qué pasó un rato antes de que me dijeras que te acompañara? Me tomaste de la mano y no me soltaste. Y yo también tenía miedo. Pero cuando sentí tu manita pequeña en la mía, supe que sin importar nada, quería cuidar de ti. Y aquí estamos Otra vez Cuidando Uno del otro Como lo hicimos desde siempre Seremos solo tú y yo No necesitamos a nadie más, ¿verdad? Sí A pesar de que me haya denunciado Yo no sería capaz de mandar a mi hermana a la cárcel Por la memoria de mi papá Por mi papá que me educó Juan Porque le prometí que te iba a cuidar Por eso te perdono Porque con todos tus defectos Sigues siendo mi hermana Te amo Pero no voy a estar aquí toda la vida Por favor Por favor, perdónala Madre hija, por Dios santo Lo que hizo esta muchachita es muy grave No tiene perdón de Dios Intentó matar a mi hermana Nos hizo mal a todos Tienes razón Pero yo no puedo odiarla Papá, yo sé que en el fondo tú tampoco ¿Y sabes por qué? Porque a pesar de todo Tú y yo hemos conocido el amor Hemos conocido la grandeza No somos iguales Porque sabemos que lo material va y viene Pero la familia no Por favor, perdónala Por favor Yo no merezco tu perdón, Valentina Está buena No sé en qué estaba pensando Y de verdad me arrepiento de lo que hice Me dejé deslumbrar Antes yo no era así, sí, lo juro Perdóname Sí, Nora Yo te perdono Está bien Yo por ustedes Mis hijas Hago cualquier cosa Vamos a cerrar este asunto Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Gracias, papá Y con este recurso Elena va a poder recuperar finalmente su taller y su departamento Entonces el taller ya es nuevamente de Elena Así es, Guillermo Al haber comprobado que Yolanda no tenía la totalidad de la deuda Ofrecí al banco liquidar los intereses con la autorización que me diste Y aceptaron Elena, el taller es tuyo No, Claudio, no es mío Es nuestro De Valentina y mío Va a ser la casa de Eva Casa de modas Jamás pensé que llegaría este día El día que miran mis hijas juntas y felices Gracias Gracias, papá Te prometo que vamos a hacer todo para que te sientas orgulloso de nosotras Ya estoy orgulloso de ustedes, hombre Qué barbaridad Bueno, pues vamos a hacer el desfile de ilusión Una gran marca de ropa que Valentina y yo hemos tenido la fortuna de hacer una colaboración Y después Inauguraremos Eva con un gran desfile que va a ser el inicio de algún día ¿Verdad? Qué emoción Qué bueno que van a tener su taller tú y Elena ¿Cómo que nuestro taller? ¿Y tú, Consuelito? Tú vas a estar con nosotras Claro Pues como no, si es bien talentosa la señora Sí, la necesita Ay, mi amor No, no, no No, no, no Gracias Es Claudia, es Claudia Es Claudia, es Claudia A ver Hola, mi amor Hola, mi amor Gracias, muchachos Claudio, ¿qué es eso? Son mariachis Te trajo serenata Corre, corre, corre Corre, no vaya a salir otra de tu lugar Ay, Claudio Hola, mi amor Hola, mi amor Hola, mi amor Ahora me toca Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Hola Hola Esto es lo más hermoso que pudiste hacer por mí Mi amor Hola ¿Quieres casar conmigo? Diseñame Sí Claro que me quiero casar contigo ¿Es en serio? Mis cuentas también están bloqueadas Sí, Yolanda Por desgracia, el juez ordenó congelar todas sus cuentas Por el crimen de robo de propiedad intelectual y fraude Retírese Yo me comunico con usted Gracias Todo Por la estúpida de Consuela Pero me voy a vengar de ti Consuelo, Elena y Valentina No han visto lo más oscuro Lo último año Está la puerta abierta ¿Patty? ¿Ricardo? ¿Y ese olor qué? ¿Patty? ¿Patty? ¿Qué haces, Patty? No hay que estar dormido, Ricardo Patricia, ven Me tienes que acompañar ahora mismo Ven No, 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 no Yo no me puedo ir a ningún lado Yo tengo que cuidar a mi hermanito No puedo dejarlo solo Patricia Yo también sé lo que significa perder a un hermano Cuando sucedieron de Alfonso No creí poder soportar todo el dolor y el vacío Que dejó en mi vida Pero tienes que ser fuerte Ricardo está muerto ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo?